Novena al Beato Jorge Matulaitis, Renovador de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción Día 4 Pastor bueno y sabio El buen y sabio pastor se destaca por la humildad de atención, decisión y valentía, sencillez y acciones que realiza por su amado rebanio, al cual nutre con su sana doctrina, corrige, orienta y consuela para que viva su vocación y misión actual en medio de las tormentas diversas. Beato Jorge, que tu sabiduría y paternidad puesta al servicio de la Iglesia, siga despertando nuevas vocaciones y nos fortalezca en la caridad y la verdad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que en la diversidad de las lenguas humanas reúnes a los pueblos en la única fe, envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que con el don del Espíritu Santo conduces a los creyentes a la plena luz de la verdad, concédenos el gustar en tu Espíritu la verdadera sabiduría y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios fidelísimo, te doy gracias por el Beato Jorge, que en medio del sufrimiento, las persecuciones y las dificultades siempre buscó tu auxilio y nunca sucumbió a la desesperación o el desaliento. Por Cristo, a través de su intercesión, te pido el don de la oración persistente y paciente. Ayúdame también a ver el bien que haces, a agradecerte por ello, a adorarte siempre y a confiar en tu ayuda en todo. Por tu Inmaculada Concepción, oh María, que sea mi cuerpo puro y mi alma santa. Oh bendita Virgen, concédenos de tu Hijo la gracia de amarte más, tener más confianza en ti y valorar todavía más tu glorioso amparo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, a ti nos encomendamos, protégenos contra el enemigo y recibenos en la hora de la muerte. Oración para pedir una gracia. Oh Dios, nuestro Padre y Señor, que siempre me cubres con tu providencia y cuidado, recibe mi humilde petición y por medio de la intercesión del viato Jorge, que tanto sufrió por tu gloria y por el crecimiento de tu reino en la tierra, concédeme la gracia de... En este momento, pide la gracia que quieres obtener. Que te pido con total confianza, prometiendo vivir de ahora en más, en mayor fidelidad a tus mandamientos. Amén. A continuación, rezar un Padre nuestro, un Ave María, un Gloria.